Bueno, pues concluimos ya la jornada con la última ponencia. Raquel también es otra veterana, es que parece que me repito, pero parece que todos llevamos aquí 20 años trabajando en los temas diferentes. Yo he tenido oportunidad de hablar con ella además en el café, pertenece al consorcio de Mérida, es una apasionada del tema, empezó además, me ha comentado, con psicología, que es muy importante la psicología además en estas temáticas para tener sensibilidad sobre este tema. Y bueno, ella le va a dar otro giro a la ponencia, no va a hablar tanto de prácticas, sino diagnósticos, que obviamente es lo primero que hay que hacer a la hora de enfocar estas temáticas. Así que vamos a ver esos diagnósticos que has hecho Raquel, además en una ciudad muy interesante en la que yo creo que debe de ser relativamente también fácil, porque es tan visual, que el poder trabajar el tema de la accesibilidad. Gracias Raquel y disculpa que yo creo que de todas maneras vamos bien de tiempo, o sea que tú… el tiempo que tenías… Cumplo la media. Exactamente. Bueno, pues que gracias al ministerio le comentaba que para el consorcio es muy importante este congreso, porque, bueno, como todos los que hacéis anualmente, pero este nos parecía especialmente importante, porque nosotros llevamos muchos años intentando lograr la accesibilidad universal. Es muy difícil, es muy complejo, es un tema delicado en muchos sentidos, pero es verdad que llevamos mucho tiempo, por lo menos con la concienciación de que es necesario. Mérida, para los que no la conozcan, bueno, fue declarada Patrimonio de la Humanidad, el Conjunto Arqueológico de Mérida, en 1993. Y comenzó el germen de la gestión, comenzó con el Patronato de la Ciudad Monumental de Mérida, pero en 1996 se constituyó el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, que es el organismo que tutela el yacimiento emeritense. Está conformado por varias instituciones, yo he puesto ahí las fundamentales, pero hay alguna más. Y nuestros objetivos son documentación, investigación, conservación y adecuación y difusión, lógicamente, del patrimonio de la ciudad. Por lo tanto, claro, estos objetivos nos hacen que miremos el patrimonio desde un punto de vista integral. Afortunadamente para nosotros es muy complejo, somos más de 90 personas fijas trabajando, más los eventuales que nos acompañan. Nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con el patrimonio de la ciudad. Si supervisamos las excavaciones arqueológicas, no se dan permisos de obra hasta que nosotros no hemos emitido el correspondiente informe. Nos encargamos de la conservación de un patrimonio amplio, ahora lo veremos, y luego de la adecuación para su comprensión, para su visita, para su disfrute de este sitio. Y luego también para nosotros es muy importante que el patrimonio sea un elemento, un vehículo de integración social. Ahora hablaremos de esto. Es decir, yo he escuchado, además estoy muy contenta porque he escuchado muchas cosas muy interesantes y otras que me han hecho decir, oye, qué bien que no seamos los únicos que creemos y que nos emocionamos con estas cosas después de tantos años. Bueno, pues nosotros también creemos que tiene que ser un elemento de integración social. Es muy importante. La accesibilidad no es solo… Y lo hablaba con Eloisa. La accesibilidad universal significa que todo el mundo tiene que importarnos, todo el mundo. Y claro, nos pensamos que somos unos privilegiados. Decimos, bueno, claro, como yo no soy sordo, como yo veo… No, no. Nosotros llegamos a un patrimonio que no conocemos y puede ser absolutamente inaccesible para nosotros. Yo siempre digo lo mismo. Es decir, pensad por un momento en un chino en el teatro romano. ¿Creéis vosotros que es igual de accesible para el chino que para uno que venga de Córdoba? No, porque la mochila del de Córdoba tiene elementos comunes con ese patrimonio que está habiendo que le hacen identificarlo y la del chino es otra, completamente diferente. Y es un turismo que, por ejemplo, para nosotros se está convirtiendo en uno de los principales. Es decir, ¿cómo le voy a explicar yo a un chino lo mismo que a uno de Córdoba, que es el Teatro Romano de Mérida? ¿Imposible? Hablaba por ahí antes a cinto y más gente del mediador humano. Claro, por eso el Teatro Romano, por eso el conjunto monumental de Mérida, tiene guías especializados, cualificados, validados por nosotros. Porque no, efectivamente, no se le puede explicar el mismo monumento tiene muchas caras. Y depende de la cara del que tengo enfrente, siempre. Bueno, como os decía, estos son los departamentos. No me extiendo. Trabajamos todos juntos. Para nosotros, nosotros hablamos mucho de adecuación integral. Hace tiempo ya que hemos superado, por lo menos nosotros, la lectura de que los proyectos son de arquitectura, o de conservación, o de museografía, o de educación. En este caso, ya sabéis, aprendizaje informal. Nosotros no estamos para educar, estamos para provocar el interés por el conocimiento, el patrimonio. Pero, bueno, trabajamos íntegramente. Esto que es la foto que puso Antonio ayer de aquí estoy yo, el director, el museógrafo, el arquitecto, el restaurador. Nosotros trabajamos así. Trabajamos así. O, como decía creo que Óscar esta mañana, validamos constantemente. Ahora hablaremos. Pero nosotros hacemos estudios de público antes de hacer nada. Es lo que decía. Es decir, yo tengo que saber para decidir. La primera vez que yo empecé en el... Yo era arqueóloga, compañera de FELI, pero me especialicé en museografía. Hice un máster de museografía en la Universidad de Barcelona porque a mí me encanta el público y la comunicación. Vale. Entonces, la primera vez que yo propuse poner un panel en el Teatro Romano de Mérida, había compañeros que lo veían fantástico y otros que me decían que no, que se explica solo. ¿Cómo vas a poner un panel ahí? Era un sacrilegio por un panel en el Teatro Romano de Mérida. Ahora ya los hay. Y debería haber más que en ello estamos. Bueno, visitantes del Conjunto Arqueológico de Mérida en el año 2018, 400.000 y pico. Claro, veis la palabra visitantes. Esto es lo que aparece en el periódico siempre, visitantes. Y yo os planteo, a ver, hay tres palabras que a mí me parece que son básicas a la hora de entender hacia dónde queremos ir. Está el visitante. Yo voy de visita a tu casa y yo, dependiendo del conocimiento que tenga de tu persona, pues me comportaré de una manera o de otra. Desde luego, relajado, relajado, estoy en muy pocas casas, ¿no? Vale. Visitante. Bien. Consumidor. Hay gente que visita el patrimonio, hay gente que consume patrimonio. He estado aquí, he estado aquí, he estado aquí, me he hecho la foto y el selfie, he estado aquí, he estado aquí. Hay una necesidad de consumir patrimonio, ¿no? Es como, y yo ya he estado allí, ¿para qué voy a volver? Porque, además, esa es otra cuestión. Nosotros queremos fidelizar al público. Y para, porque hay público, no se trata solo de que el público esté más tiempo en nuestros sitios que también. Que ahora hablaremos también de eso, de por qué no está la gente en nuestros sitios más tiempo del que tendría que estar o del que le podemos ofrecer. Pero, además, es que nosotros queremos que la gente vuelva. Por lo tanto, la forma de conseguir eso es a través de la accesibilidad universal, es convertirlos en usuarios. Nosotros queremos que la gente use el patrimonio. Y para usar algo hay que dar las herramientas. Y hay que partir del conocimiento. Y hay que partir de la emoción. Uno no se emociona con lo que no conoce. No lo digo yo. Lo decía el padre de la nueva museografía, Rivier, que seguro que muchos de vosotros habéis leído y conocéis. Igual que decía que las personas son más importantes que los objetos. Y fíjate que para nosotros la conservación es el primero de nuestros deberes. Pero, evidentemente, además de la conservación, nos importan las personas. Porque el valor al patrimonio se lo dan las sociedades que lo disfrutan. El patrimonio por sí mismo no tiene más valor que uno que es muy importante y es el de la permanencia. Hay dos arquitectos que a mí me encantan los arquitectos. Yo no sabía muy bien qué estudiar, si arquitectura, arte… Quiero decir, yo… ¿qué queréis que os diga? En restauración. Yo es que creo que sin… Arqueología. Todas las patas son imprescindibles para montar este puzzle. Bueno, pues hay dos arquitectos que a mí me marcaron cuando empecé a decidir que los templos se los dejaba a Félix y a mis compañeros de arqueología. Y que yo me iba a ir por otro lado, que era decirle a la gente qué cosas tan importantes. Han descubierto ello. Bueno, pues hay dos arquitectos que seguro que conocéis mucho de vosotros. Uno es Aldo Rossi, que hablaba de la arquitectura de la ciudad, de las permanencias. Las permanencias. La ciudad, decía Baudelaire, que la ciudad cambia. París ya no es más París porque una ciudad cambia mucho más rápido que el corazón de un mortal. Fijaros cómo cambian nuestros sentimientos. Nosotros estamos constantemente cambiando de sentimientos con respecto a las personas, con respecto a nosotros mismos, si yo analizo qué sentía hace cinco años, seguro que no tiene mucho que ver con lo que siento ahora en algunas cosas. Bueno, pues esa ciudad que cambia más rápido que el corazón de un mortal, esa ciudad tiene unas permanencias de las que hablaba Aldo Rossi. Esas permanencias son los monumentos, muchas veces el trazado urbano también que se fosiliza, pero los monumentos son permanencias. Por lo tanto, un monumento se puede convertir en una patología o se puede convertir en una oportunidad. En una patología, si no lo integramos, si no lo traducimos o en una oportunidad, si lo acogemos como parte de la gran arquitectura que es una ciudad. Hay otro arquitecto que además se reconvirtió en museógrafo, que eso ya es lo más, que es Franco Minisi, que escribió un libro fantástico que se llama Museografía. Él fue el primero, o por lo menos el primero, hay antecedentes, pero el primero que para mí lo hizo de una manera teórica magnífica, que habló del concepto de ciudad-museo. Hace poco leía que en septiembre el ICOM, la UNESCO, se han reunido y no se ponen de acuerdo con la última definición de museo en Kioto. Claro, normal, es que es muy difícil, es que es muy difícil, claro, porque además en sus definiciones aprobadas y que yo pongo en muchas conferencias, en esta no la he traído, dice que un museo es también un conjunto arqueológico, un parque natural abierto de forma permanente al público cuando conserva, difunde, bla, bla, bla. O sea, nosotros, nosotros. Entonces, claro, dándole vueltas a todas estas historias y a que me decían que el teatro, aquí lo tenéis, sin un panelito, sin nada, no se puede tocar, ¿no? Es decir, claro, somos museografía latina, lo hablábamos antes. Los americanos inventaron la interpretación del patrimonio porque no tenían esos edificios. Los anglosajones son máquinas interpretando, transmitiendo. Claro, nosotros somos museografía latina. Claro, con todo lo que yo tengo en Roma, con todo lo edificio que yo tengo, ¿yo qué voy a tener que explicar? Si esto es como si ya cuando naces, ya si eres de aquí, ya supieras… Claro, es así, ¿no? Es duro, ¿eh? Es duro porque nos han ganado la partida con un patrimonio mucho más igual de interesante, pero es verdad que nosotros llevábamos ventaja en la espectacularidad, ¿no? Bueno, pues nos pasaba también otra cosa y es que resulta que la gente piensa que Mérida solo tiene el teatro romano y que solo es romana. Y esa marca tan maravillosa, tan fantástica, que no solamente es monumento porque fue romano, sino porque tiene una historia detrás fantástica, tiene un patrimonio intangible brutal porque el Festival de Teatro Clásico, desde 1933 o 34, que yo soy malísima con la fecha, forma parte de la historia de ese lugar, porque sus trabajos de restauración y de arquitectura son un paradigma, bueno, pues nos ha hecho que la gente no sepa que fuimos capital, no sé, Félix se lo sabe mejor que yo. ¿Cuántas veces? Más de siete, más de nueve, ¿no? Claro, que los suevos, que los andalusíes, que… Una barbaridad. Claro, ahora nos toca a nosotros hacer que cuando llegas a Mérida, cognitivamente, hacerte accesible dos mil años de historia. Con un problema, además… Voy a saltarme esta y me voy a ir a esta, luego volvemos para atrás. Con un problema, además, nosotros tenemos identificadas, como somos un museo, tenemos unidades museográficas, tenemos identificadas 94 unidades museográficas en un patrimonio disperso. Nosotros no somos Cáceres, no somos Ávila. Aquí en Mérida uno va andando, se encuentra un arco romano y diez minutos más tarde se encuentra un alcazaba árabe y al lado una sinagoga o los restos de ella, o una ermita del… Claro, hay que ser máquinas de la historia para ser capaces de comprender todo esto. Claro, esas capas que tienen los arqueólogos en el SID, estos romanos, esto no sé cuánto, esto no sé qué, eso en la cotidianidad es complicado. Y, además, lo que hablábamos también antes, claro, oye, qué bien, qué bien el arco de Trajano, precioso, qué bonito. Claro, explica el arco de Trajano en cinco minutos, con contaminación acústica, los coches pasando por allí, con contaminación visual, la zona como es normal, con bares, con edificios contemporáneos que se han ido adosando a la estructura. Mantén mi atención con viandantes, con grupos de turistas, estoy en la calle, es un resto que está integrado en el urbanismo. Entonces, claro, todo esto es un reto. Yo no lo veo como nada malo, quiero decir, coincido con todos vosotros. Lo importante es, cuando tienes un reto, eso es fantástico, porque lo fácil, las palmas no llevan a ninguna parte. Los buenos son los retos. Bueno, pues dijimos, vale, pues, ¿qué vamos a hacer? Como nosotros estudiamos al público, os digo que desde el año 2002 nosotros estamos haciendo evaluaciones de público, que eso no lo he traído porque eso es otro congreso, pues dijimos, vale, hacemos estudios de público donde comprobamos cómo se comporta el usuario, el visitante en este caso, de manera autónoma. Lo comentaba alguien ahí antes y nos ha pasado muchas veces. ¿Por qué para el arqueólogo es importantísimo este muro y la gente se para en esa columna? Por las razones más variopintas. Porque la superficie de encaminamiento lo lleve por ahí, porque el color de esa columna no está en todo el resto del sitio que estoy visitando, porque al lado tiene una zona de descanso donde… Hasta que tú no haces un test de observación, claro, hay que entrenarse, porque tú tienes que estar siguiendo a una persona y, sin que se dé cuenta, ver dónde se para y apuntarlo en un planito. Cuando nosotros comprobamos la atrapabilidad de los ítems, es decir, vamos al teatro romano, venga, me dice el arqueólogo, para mí el teatro romano tiene diez ítems fundamentales. Este, este, yo los marco en el plano. Llega un usuario al que voy a testar. Por supuesto, claro, hacemos, no pueden, si son parejas, tienen que ser siempre parejas, si son grupos, porque los segmentos de público que hablaba Óscar esta mañana, se comportan de manera diferente dependiendo de quiénes sean. Vale, pues yo compruebo si tiene atrapabilidad y compruebo el mantenimiento, el índice de mantenimiento de atención, es decir, cuánto tiempo tú te paras y, si te paras, cuánto tiempo te paras. Igual que compruebo el índice de reciclaje. Oye, ¿y por qué has vuelto para atrás? ¿Por qué te ha gustado? ¿Por qué el camino no te ha ayudado a seguir? ¿Por qué las indicaciones no están bien puestas? Todo eso nos ayuda a nosotros a planificar la intervención. Eso más el diagnóstico que os voy a presentar. Es decir, son herramientas exportables a cualquier sitio, matizables, pero exportables. Si yo no estudio al público, luego, claro, le digo, oye, pues le he estado a usted siguiendo, si es que usted no se ha dado cuenta, y le hago una pequeñita encuesta. Y con esos datos, porque, claro, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. No os fiéis nunca de una encuesta si no habéis hecho un test de observación. Porque lo que yo… No te estoy queriendo mentir, pero lo que yo te digo que he hecho es un recuerdo libre que probablemente diez minutos después de haberlo hecho no es exactamente igual a lo que de verdad he estado en el plano. Y porque si estoy de buen humor te voy a contestar bien, porque si ya tengo hambre voy a salir corriendo y la mitad de la encuesta no te la voy a contestar, porque si el niño me está molestando… Entonces, la encuesta siempre, desde nuestro punto de vista, hay que contrastarla con un test de observación. Vale, pues dijimos, para nosotros el patrimonio tiene tres valores, digamos tres contenedores básicos. El estado, el valor y el uso. El estado para tratar la accesibilidad física, el valor para trabajar la accesibilidad cognitiva y el uso para trabajar la accesibilidad emocional. Cuando yo voy a un sitio importa mucho qué puedo hacer en ese sitio, cómo está ese sitio estéticamente, qué está pasando en ese sitio. O sea, las personas tenemos opinión. Por lo tanto, si yo llego al teatro y están restaurando el frente escénico, ¿quién lo gestiona? Me tiene que estar informando. ¿Qué hago? Pues que en vez de poner una lona donde pongo que el ministerio ha dado no sé cuánto dinero, pongo eso, que es obligatorio, pero además pongo fotos del trabajo, de por qué lo hacemos. Y la lona se convierte en un gran panel donde yo te estoy haciendo que empatices con esas vallas. Ya esa valla no es un elemento que te molesta para hacerte la foto de consumidor. Ya esa valla es un elemento que te ayuda a entender el valor que tiene esa molestia que te estamos causando en ese momento. Bueno, entonces decidimos que íbamos a hacer una cosa que se llamaba MUVE, que era el mapa de usos, valor y estado. Al principio pensamos que lo íbamos a poner al revés, pero dijimos no por lo de las personas. Entonces, no, vamos a empezar a ver cómo se usa, si se usa bien, si se usa mal. Vamos a empezar a ver cómo se comprende y, por supuesto, vamos a ver cuál es su estado. Tenía tres ramas para nosotros, tiene tres ramas, porque todavía después de muchos años está en proceso. Alguien decía el otro día que han estado ocho años y yo me sentía muy acompañada. Eras tú, ¿verdad?, para hacer una norma. Porque yo decía, pues sí, es verdad, porque nosotros con esto empezamos, me parece que fue en el 2011 o en el 2000. Y hemos avanzado muchísimo y tenemos mucho trabajo de campo hecho, pero no hemos terminado, ¿eh?, no hemos terminado. Vale, tenemos unas fichas de campo, un método de registro completamente desarrollado. Queremos y tenemos, sin terminar, pero queremos terminar de completar un tesauro, porque luego es que cuando nos ponemos a hablar los profesionales estamos hablando de muchas cosas, pero usamos muchos términos. No hay un tesauro relacionado con la adecuación integral de los sitios. Y, ¿qué queremos nosotros? Volcar los datos en un SIG. Nuestros informáticos están trabajando en la base de datos para poder luego volcarlos. De manera que, si la dirección del consorcio tiene 200.000 euros, pueda saber de manera anticipada en qué le interesa gastárselo. Porque muchas veces los planes de gestión no van con una planificación exhaustiva previa. Obviamente, todo el que lleva mucho tiempo trabajando en su ciudad sabe lo que su ciudad necesita. Pero al detalle, al saber exactamente cuántas barandillas me falta de poner, cuántas superficies de encaminamiento tengo que no sean accesibles… Esto es una cosa, aparte de cualitativa, cuantitativa. Dividimos la ciudad en unidades de adecuación, en unidades museográficas. Para nosotros, cada monumento es una sala. Así, porque, como decía Franco Minisi, el museo es una ciudad, los monumentos son la sala, las calles son los pasillos, las áreas de descanso son las plazas. Nosotros trabajamos la integración del monumento y lo llevamos haciendo mucho tiempo. Ahora, en los últimos años, hay una serie de proyectos que ya van a empezar a licitarse para volver a darle otra vuelta de tuerca a este asunto, porque lo que decíamos, no se puede separar la ciudad del patrimonio. Dentro de esos monumentos tenemos vitrinas, que son los ámbitos. Esto lo hemos hablado con los arqueólogos, lo hemos debatido mucho. Y, entonces, compartimentamos los recintos en ámbitos. Y, luego, esos ámbitos, imaginaos, por ejemplo, un ámbito es el frente escénico en el teatro. Yo tengo una unidad museográfica, creo que es la 34, que es el recinto del teatro, y ahora la disecciono. Y ya luego me voy a la vitrina. La vitrina es, pues, imaginaros, la balba regia del teatro. Es decir, voy para poder intervenir específicamente en el diagnóstico de estos elementos. Como os decía, 94, os pongo ejemplos. Esta es la Casa del Mitreo, bueno, una casa romana con unos mosaicos fantásticos, con pinturas muy bien conservadas. La hemos compartimentado. Cuando nosotros hacemos la compartimentación, también incluimos los espacios de preacogida y de acogida. No sirve solo el monumento. ¿Qué está pasando antes de entrar? ¿Qué está pasando justamente cuando entro? ¿Cómo me estás recibiendo? Porque en muchas ocasiones no nos damos cuenta, pero no recibimos. Hay que preacoger y acoger. Y después ya todo lo que es el recinto. Claro, ¿qué tipos de unidades de adecuación museográfica encontramos nosotros? Pues tenemos recintos, monumentos integrados en el urbanismo y monumentos integrados en edificios. Cada uno de ellos con unas problemáticas diferentes, pero con unos elementos comunes que son los que nos han ayudado a nosotros a establecer esos indicadores con los que queremos conseguir un estándar de calidad. Entendiendo, como os decíamos, la ciudad como una gran arquitectura y el conjunto monumental como un museo. Establecimos unos parámetros. Bueno, pues si estamos en el 100% tendremos una adecuación barra accesibilidad óptima y de ahí unas medias. Establecimos diez indicadores. Bueno, para poner de acuerdo a arqueólogo, restaurador y museógrafo con esto, esto han sido horas y horas de trabajo. Al final decidimos que íbamos a hacer estos diez indicadores. Intervención arqueológica, documentación arqueológica, documentación de conservación, protección física, accesibilidad física, condiciones de perfección, superficie de encaminamiento, recursos museográficos, iluminación y usos. Podrían ser muchos más, pero teníamos que centrarnos y no… Si nos alargábamos demasiado, la herramienta se convertía en algo complejo. Por eso digo que estos no sirven a nosotros. Habrá grupos de trabajo que a lo mejor prefieran otros. Empezamos a preparar estas fichas, como os digo, asignando una puntuación total de estándares de 100 y compartimentándola en base a las fichas en arqueología, conservación y museografía. Y os he traído algunas fichas. Claro, para hacer algo accesible primero hay que saber muy bien qué es. Se ha excavado, no se ha excavado. Es un seguimiento, es una prospección, tiene documentación, se ha intervenido completamente, se ha intervenido parcialmente, tiene fichero fotográfico, tiene… Toda esta información es importantísima de manera previa. Está publicado, no está publicado, tiene informes, tiene planimetría, hay grabados antiguos que nos hablen del sitio, hay ficheros fotográficos. Todo esto nos ayuda a empezar a trabajar. No sirve… ¿Voy a hacer accesible la Alcazaba? No sé nada de la Alcazaba. No sé nada de por qué están sus muros como están, no sé por qué hay una muralla romana dentro, no. Conservación, pues lo mismo, es un bien… ¿Cómo está jurídicamente? Está encobado, está declarado, tiene memorias, hay protocolos previos, hay redacciones de planes… Es importante rastrear cuál es la historia de ese sitio, por qué está como está, por qué pasan en él las cosas que pasan. Protección física, lo mismo. Hacer accesible un monumento significa conservarlo también. O sea, que lo mismo, pues valoramos si tiene cerramientos, si tiene pantallas vegetales, si tiene limitaciones de tránsito, si tiene cubiertas, si la cubierta está total, parcial, si tiene evacuación de aguas pluviales, si tiene regulación de la temperatura o de la humedad, cómo son sus sistemas eléctricos. Claro, lo hemos terminado hace nada. No había un documento, después de 20 y no sé cuántos años que lleva el consorcio, no había un documento donde se registraran las tomas de luz del Teatro Romano de Mérida. Un monumento que este año ha tenido 23 usos mayores. No estoy hablando de menores, no estoy hablando de reportajes fotográficos, no estoy hablando… No, no, usos mayores. Y muchos de ellos con más de 1.000 y 2.000 personas. Entonces, ¿cómo puede ser que saber dónde se enchufa un cable o dónde está la caja de registro sea como que solo lo sabe el jefe de mantenimiento? ¿Dónde está ese documento que facilita la accesibilidad, el uso de ese lugar? Si tiene perímetro ignífugo, si tiene alarma, si tiene vigilancia fija, si no la tiene… Claro, cuando uno se pone a hacer esta ficha y a rellenarla, se ha dado cuenta de muchas cosas. Accesibilidad física, si está estructurada en función del acceso, según público, si hay área de descanso, cómo son las superficies de encaminamiento, si son técnicas, si son arqueológicas, si hay barandillas, si hay rampas, si hay escaleras. Ahí tenéis un ejemplo, por ejemplo, este es el adarbe de la Alcazaba. Así estaba y así luce ahora, después de un estudio de adecuación. Hablaba con algunos compañeros, no podemos subir a todo el mundo al adarbe de la Alcazaba, es imposible. No podemos. Pero podemos bajarle la información. Es decir, en el proyecto de la Alcazaba, que se está preparando, dentro del proyecto general que tiene el consorcio de renovación de la adecuación de los recintos, se bajará la información, los contenidos que tú puedes obtener en el adarbe, se bajarán. Bájame, lo que tú ves arriba, bájamelo. Pero para eso no es porque yo vaya en una silla de ruedas, es que a lo mejor resulta que a mí no me gusta subir escaleras. A lo mejor resulta que estoy a 40 grados y ya me he visitado el teatro y tengo un calor de escándalo y yo no quiero andar subiendo escaleras porque me dan taquicardia. O voy con mi hija, me da miedo que mi niña se suba allá arriba. ¿Entendéis que sí que hay que hacer acciones específicas para la gente que lo necesita? Por supuesto. Pero que nosotros no somos unos privilegiados. Y si nos tratan como tal, nos están haciendo también a nosotros que no seamos capaces. Es fácil. A veces se trata simplemente de bajar una barandilla y de colocar los paneles de manera que los puede leer él, pero también los puedo leer yo. Si el rasante de visión para una silla de ruedas es adecuado también para mí. Si es ergonómico. Si yo no tengo que… Yo conozco museos donde para ver una pieza te entra un dolor de cervicales horroroso. Así. Eso no es ergonomía. Pero ¿bajarla? ¿Cómo que no? Claro que sí. A veces nosotros bajamos los paneles porque lo que nos queda es un trocito de acuedu de conducción a ras de suelo. No me vas a poner el panel aquí y yo voy a estar mirando hacia abajo. Hay una cosa que se llama relevancia al elemento observado. Significa dos cosas. Que no me cuentes allí lo que me puedo leer en mi casa. Porque para leérmelo en mi casa no vengo aquí. Que no me lo cuentes en más de cinco ideas. Porque los psicólogos cognitivos dicen que cualquier persona como yo, más de cinco ideas no acapara de una sola vez. Que no me lo cuentes en más de 65 caracteres por línea. Porque si me lo cuentas por más de 65 caracteres ya no es una lectura fácil para mí. Que no me lo cuentes con términos técnicos. Que las frases tengan significación en cada renglón. No me partas la frase en un qué, ni en un ni, ni en un por. Claro, redactar esto lleva su rato. Pero cuando lo consigues es como cuando empiezas a coser. Mi madre era modista. Yo he visto que primero se ilbana y después se prueba. Bueno, se hace primero el patrón. Pues yo siempre le digo lo mismo a mis compañeros. Estáis cosiendo un traje. Y Chanel decía que menos es más. Por lo tanto, claro, los arqueólogos al principio echaban peste. Y claro, y tantas horas para esto después de la documentación que os hemos dado. Claro, pues sí, mire usted, Elian Hopper. No lo digo yo. Editorial TREA. Quien se quiera comprar el libro, que se lo compre. Maravilloso. A mí me abrió los ojos. De cómo hay que redactar. Interpretación del patrimonio. Freeman Tilden. El boletín de interpretaciones gratuito en la web. Artículos maravillosos sobre accesibilidad física, cognitiva y emocional. Y no lo digo yo. Lo dice él. Interpreta. Revela el significado. Dependiendo de quién tengas enfrente. La interpretación para niños no es interpretación en chiquitito. Es otra interpretación completamente distinta. A un niño no le tiene que explicar. A una persona que no tenga contenidos pedagógicos. O por lo menos que no conozca. Conociendo la interpretación del patrimonio. Uno conocerá herramientas para dirigirse a un niño. Seamos respetuosos con ellos también. Porque ellos son público cautivo. No os olvidéis. Un niño va donde le dicen sus profesores, donde le dicen sus padres. No es como yo. Elijo el sitio donde quiero formarme, donde quiero disfrutar. No. Los niños van donde nosotros. Son uno de esos segmentos de público cautivo. Condiciones de percepción. La percepción es importantísima. Muchas veces ponemos los paneles en lugares que no tienen nada que ver con el sitio que estamos viendo. Si no lo han cambiado, la última vez que yo estuve en Londres, el panel que explica el arco de Wellington está aquí. Y el arco de Wellington está allí. Y entonces, ¿yo qué ángulo de percepción tengo de ese arco para enterarme de lo que tú me estás contando? La relevancia al ego del observador. Cuando hagáis un texto, cuando hagáis una audioguía, porque me da igual el recurso, hablar con esa persona. Decía alguien el otro día, no habléis con el intérprete. Hablar con esa persona. Pues igual, yo físicamente no estoy, pero estoy en el panel y te estoy hablando a ti. Y claro, yo es que me sigo emocionando cuando paso por el arco de Trajano y cojo el reloj y miro y digo, quince segundos parados. Magnífico. Sé que se ha leído el panel. Porque nosotros hacemos mock-up. Esto que hablaba también otro compañero. Nosotros los paneles los validamos con la gente. Lo hace para nosotros, con nosotros, gente de las escuelas-taller. Llevamos muchos años trabajando con gente de escuelas-taller, de la rama de turismo, que vienen con nosotros a hacer estudio de público y validación. Y validación de museografía. Porque hacer un mock-up es muy caro. Pero si tienes gente que quiere aprender, pues es fantástico. Entonces, vemos la distancia de observación, el ángulo, si es una observación en vertical, si es en horizontal, si hay plataformas. Para leer un panel siempre debería haber una plataforma semicircular que me garantice que desde cualquiera de los ángulos se puede leer ese panel. Hay gente que pone los paneles en esquinas. Los planos, totalmente de acuerdo con el compañero que lo decía antes. ¿Cuántas iglesias he visitado yo donde el plano que hay en la cartela está al revés? Pero ponmelo de acuerdo al flujo de circulación, ¿no? Bien, miles de cosas. Las superficies de encaminamiento, pues si tienen un uso no discriminatorio. ¿Acabamos ya? Sí. Vale. Bueno, os quedo aquí las fichas porque creo que os pueden servir. Claro, fijaros esta, Teatro Romano de Mérida. Pues están integradas en las barandillas para que te puedas sentar tranquilamente a leerlas. Tienen identificación por color de las diferentes informaciones. Los textos, como os decía, tienen párrafos de descanso, no superan los 65 caracteres. En fin, se intenta siempre… Claro, un niño. Yo ese panel a mi niño no me vale. O le hago un panel específico o mejor le doy material para que él construya. Tenemos un proyecto muy bonito, se llama La escuela adopta un monumento. Cada colegio de Mérida tiene un monumento adoptado. Ellos han trabajado con nosotros en los dos últimos años el Teatro Romano y espero que en poco tiempo haremos unos paneles donde la información es la que ellos han decidido, que es la más interesante. No hemos decidido nosotros qué va a ir en esos paneles. Usos. Uf, madre mía, aquí podríamos hacer otro congreso. Ya intentaré luego convencer a Elisa. Mérida ha tenido 96 usos el año pasado en sus monumentos. Significa que es algo maravilloso porque el patrimonio se está utilizando, pero ahora yo creo que se debería plantear en la comunidad científica el uso sostenible. La carta de Verona, en 1997, creo que fue, hablaba del uso de los lugares, la carta de Sagesta, pero no hay, no hay una reflexión. Hablaba ayer con Alberto y me decía, India Martínez se va a grabar allí un audiovisual, un vídeo y hay que estar allí hasta las tres. Porque efectivamente, es que no le puedes dar la llave, es que si le das la llave estás perdido. Pues imaginaros nosotros con 23, claro, porque India va allí, la mujer es como al Teatro Romano, hace su vídeo y a cantar. Y el que va a actuar, va a actuar, si es que ellos no son el enemigo. Pero su percepción del monumento no es la nuestra. Somos nosotros los que le tenemos que decir, oye, hasta aquí, así puedes, así no puedes, esto hazlo de esta manera, esto de otra. En fin, es un tema también interesantísimo. Os hemos traído solamente dos fotografías. Mirad, nosotros somos, tenemos un contacto con el Festival de Teatro Clásico maravilloso. Desde que Félix entró en la dirección, se ha llevado a cabo un trabajo que no se había hecho nunca, porque es verdad que en algunos momentos el teatro se ha utilizado sin, digamos que sin la debida supervisión. Y trabajar con Festival de Teatro Clásico, que además es una institución, es un organismo público, es apasionante. Ellos montan durante tres años escenografías brutales, brutales. Ahí podríamos hablar de la carta de Ename, en fin, ahí tenemos miles de cartas para debatir. Pero tenemos muy buen contacto con ellos, porque ellos han entendido que somos su corrector necesario, con todos los problemas que puede conllevar el trabajo diario, pero yo creo que es bastante satisfactorio. Pero claro, aquí tenéis Ben Hur, una obra que se representó recientemente. Claro, esta escenografía tiene muchísimos condicionantes negativos. Para empezar, está recreando columnas, con lo cual está alterando la percepción del espacio, aparte de la pantalla. Pero yo os he traído dos ejemplos y con esto termino. Fijaos qué limpieza, maravilloso. Cuando alguien idea una escenografía así, es que, dice, este escenógrafo lo ha entendido. Porque solo necesita la luz, que es lo que además se recomienda en Verona. La luz y escenografías que contribuyan al aumentar el valor del monumento. Os podría traer otra. Es decir, tuvimos un barco anclado hace dos años, un barco negro con neumáticos, espectacular. Pero bueno, fichas de trabajo, para que veáis que nos mentimos, que las hacemos. No entro en detalle. Pero bueno, fichas de trabajo. Y, sobre todo, lograr una gestión planificada. La adecuación no puede ser al azar. No puede ser porque a mí me parece que el teatro es el más visitado. No, debe ser planificada. Aquí tenéis, bueno, pues, resultados de esos estudios, de cuando empezábamos a darnos cuenta de que hacía falta. Trabajos que hemos llevado a cabo en los últimos años. No me da tiempo de contaros, pero vamos a abrir en nada que llevamos ahí sudando sangre para abrir la casa del anfiteatro que llevaba cerrada, me parece que nueve años. Y estamos súper orgullosos porque es un proyecto de accesibilidad importante, tiene unas pendientes considerables, tiene una cubierta que es nuestro castigo, porque ahí el arquitecto sí que no estuvo fino. Pero, en fin, la vamos a abrir recientemente, vamos, yo creo que la podremos abrir a final de año y os invitamos a que la visitéis porque estamos, la verdad es que orgullosos del acabado. Y, sobre todo, pues, vuelvo, empecé con Aldo Rossi y termino con él. Es decir, los monumentos son la memoria del pasado y están en el presente para que los disfrutemos. Gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, no. Sí, a ver. Raquel, nos has dado una visión, estoy un poco asustado, yo tenía una idea un poquito artesanal de los museos, nos has dado una visión completamente industrial, casi, de medir parámetros y tal como hacemos en las fábricas de neumáticos, por ejemplo. No, no, yo quería un poquito de distensión después de tragar toda esta novedad. El asunto es, a mí me gusta mucho la semántica, nosotros somos bastante críticos y en la semántica de los museos, el museo en realidad, todas las referencias que hacen los etimólogos a los museos nos hablan de las musas, pero también nos hablan de las musas cuando vamos a buscar la etimología de la música. Es decir, las musas son un recurso permanente. La primera vez que se habla de museos, yo creo que es hacia, al final del, en la época del Renacimiento, del siglo XVII o así, se habla de los museos pensando en los museos de Alejandría, ¿no? Y pensando que eran sitios maravillosos, que eran guíos por las musas, el museion, ¿no? Sin embargo, cuando vas a otras fuentes de análisis como es el euskera, a todos os sonará seguramente el juego del mus. El mus es un juego de cartas muy famoso, Euskaldún, en el cual mus es aquello despreciable, aquello que no vale para nada, aquello que guardas en el camarote, aquello que lo puedes regalar. Entonces, desde el punto de vista nuestro, un museo era el sitio donde amontonas cosas que no valen para nada. Entonces, fíjate qué choque entre las musas y las cosas despreciables, que no valen para nada. Esto quiero hacer pensar a la gente que en el XVII, lógicamente, estábamos ensalzando la época clásica y demás y veíamos los museos como algo maravilloso, pero probablemente en otra época fueron unidades, pues la parte de atrás, la parte del almacén ese que nunca revisas, donde has dejado las cosas viejas de los abuelos. Nada más, solamente era esa reflexión. Gracias. Pues mira, me sirve para decirte que yo, Agripa, que me parece un personaje maravilloso y que en Mérida fue importantísima su impronta en el teatro, pues probablemente fuera uno de los primeros museógrafos, porque Agripa, que coleccionaba piezas, las exponía a veces al lado de los templos. O sea, que… y a mí me gusta porque resulta que se llevaba las piezas a la calle. Es decir, que a mí creo que los museos son fantásticos, son necesarios. El concepto del museo tradicional, clásico, el edificio que acoge piezas, pero es muy importante la dialéctica entre la pieza y el contexto. Y eso en muchas ciudades que tienen un patrimonio importante, adolecen de esa conexión. Nosotros siempre recomendamos, y además lo hemos evaluado y hemos comprobado que afortunadamente es así en muchos casos, primero ves el teatro romano y después te vas a ver a Ceres en el museo. Si lo haces al revés, cuando ves a Ceres la primera vez, hay cosas que no vas a entender. Bueno, en la intervención tuya he entendido que siempre van a quedar sitios a los que no vamos a tener acceso, a los que no podemos subir, quizás por no afectar arquitectónicamente al lugar. Por ejemplo, a Calahorra o a sitios como este. Entonces, claro, yo pensaría que… jamás pensaríamos que no hubiera escaleras para subir las personas que pueden subir. Andando. Entonces, el pensamiento… ese sería impensable, sería ilógico. Entonces, no sé si se puede intentar hacer alguna… Es que me pongo nervioso. O sea, iría de alguna forma de acceder a los sitios, aunque quizás se vea un poco modificado, ¿no? Pues mira, Javier, yo soy una firme defensora de la gente. A mí me molesta mucho más, muchas veces, y a esto ya hablo a título personal, me molesta mucho más a veces un mal uso efímero de un espacio, un uso poco… Es decir, no sé, te pongo un ejemplo y no me voy a ir a las obras de teatro y los conciertos. No, me voy a las recreaciones históricas. Las recreaciones históricas, que es algo magnífico, que tiene un trabajo teórico detrás importante, pues se han banalizado en muchos lugares. Y entonces, al final no es una recreación histórica. Y a mí eso es que me llevan los demonios. Bueno, Feli lo sabe. A mí es que me llevan los demonios con muchas cosas. Yo soy muy bruja. Entonces, claro, y dices, ¿y qué me llevan los demonios? Oye, que esto es muy serio, que hay gente que lleva décadas trabajando recreaciones históricas bien hechas, bien hechas, maravillosas, que se te ponen los pelos como escarpias cuando has participado de ellas. Eso me parece mucho peor que intentar colocar un ascensor, una pasarela, una escalera. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, aun así, estando completamente de acuerdo contigo, soy consciente de que habrá algunos lugares en los que la intervención es tan brutal, y no solamente por el impacto, sino porque económicamente es tan… Que es lo que te decía, a lo mejor no vas a poder bajar, pero igual que yo no puedo entrar en Altamira, y tú tampoco, pues que me saque en Altamira. Me la saca, yo la disfruto, yo me entero, ¿sabes? Y ya. Bueno, yo a lo mejor no puedo hacer que subas a la Darbe, pero te puedo hacer un pedazo de foto, un pedazo de vídeo del Guadiana desde la Darbe, y que veas el puente, y que yo te cuente cuándo lo bombardearon los de Napoleón, y qué aves pasan por allí en otoño, y cómo las crecidas alcanzaban cuatro metros. Y a lo mejor tú me dices, pues Raquel, pues es verdad, pues oye, después de todo no me ha hecho falta subir. Pero es que a lo mejor es lo que te decía, que es lo ideal, que sería fantástico, pero que no podemos olvidar que son edificios muchas veces con unas características complejas. Gracias, Javier. Bueno. Bueno, gracias, Raquel. Ahora de comer, ¿no? Sí, nos quedamos un momentito, bueno, comentaros un pequeño aviso, y bueno, en vez de ahí media, vamos a intentar estar ahí 25, para que Tatiana nos haga una pequeña presentación de la plataforma. Y bueno, como siempre, habitualmente solemos hacer unas pequeñas conclusiones, bueno, yo muy modestamente, porque realmente las intervenciones han sido impresionantes y de un nivel que era el que se merecía este encuentro, y además me lo habéis dicho todas las personas con las que he podido hablar, y haciendo un pequeñísimo recorrido, como digo, o sea, de puntillas, no lo toméis como unas grandes conclusiones, pero bueno, yo creo que nos ha quedado claro con la primera conferencia, Marco, que la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue un hito, o sea, como decía Jesús, fue un cambio de paradigma completamente, de una visión que la sociedad tenía más bien asistencialista, paternalista, de rehabilitación, a concebir a las personas discapacitadas como sujetos de derechos y con derechos, ¿no? O sea, es un cambio bestial, y desde ahí teníamos que partir, ¿no? Y en muchas de vuestras intervenciones también se ha dicho, ¿no?, que las personas con discapacidad no solo son sujetos pasivos, sino que tienen que ser sujetos activos que participen activamente en las expresiones culturales. En la mesa, no sé, yo creo que recogimos todos algunos elementos y principios que han quedado muy claros también en luego las intervenciones vuestras, que tenemos que actuar con respeto, con rigor, con empatía, como decía Antonio ayer, ¿no?, que la empatía, pues si no la tienes, te la trabajas. O sea, eso me gustó mucho, ¿no? Hay personas que nacemos más empáticas o menos empáticas, y si no, pues te lo tienes que trabajar, ¿no?, como muchas cosas, ¿no? También yo creo que quedó claro la necesidad de la formación, ¿no?, la formación de las personas que trabajamos con…, bueno, que trabajáis más bien con personas discapacitas, y para eso necesitamos también el apoyo de las personas discapacitadas. O sea, tenéis que estar siempre presentes en todas las acciones, porque si no, no funciona. Se ha repetido mucho por Óscar también hoy. ¿Estás ahí, Óscar? Sí, el tema de la validación me ha gustado muchísimo, ¿no?, todo lo didáctico que ha sido, y es que hay veces que hay que repetir las cosas muchas veces, ¿no?, y lo ha repetido en numerosas ocasiones, que todas las actuaciones hay que validarlas, porque si no, son un fracaso absoluto. También tuve yo la oportunidad de experimentar eso, y por eso quería que esta actividad saliera muy bien. ¿Qué más? Bueno, también se ha dicho que hay paradigmas, o sea, hay estándares de accesibilidad, como muy bien dijo Merce, pero realmente…, no, Merce Nieves, pero que realmente no son tanto estándares como metodologías de trabajo, ¿no? O sea, existen esas metodologías de trabajo, como muy bien expresaste y explicaste, y que en el ámbito cognitivo también existen, también existen, y bueno, hay que tender de ir hacia ellas, y también me gustó mucho, Nieves, que dijeras con esa cita tan bonita, ¿no?, de hace tantos años, no sé si era del siglo XVII o algo así, que realmente no son las personas las que se tienen que adaptar a los monumentos, sino los monumentos a las personas. Bueno, tú lo dijiste de una forma mucho más bella, citando con esa maravillosa cita, pero ¿qué es eso?, ¿no? O sea, no son los monumentos están vivos, y no tenemos que…, son realmente los monumentos los que se tienen que adaptar, o los sitios arqueológicos, o los sitios históricos a las personas, eso también creo que es muy importante, ¿no? Y también me gustó mucho que dijo Merce Luz, también de la ONCE, que realmente estamos en un encuentro de patrimonio mundial, o de patrimonio de la humanidad, que ya sé que a López Obrador no le gusta mucho, pero en este caso sí es acertado decir de la humanidad, que, claro, Merce dijo, bueno, pero ¿cómo vamos a tratar con sitios patrimonio mundial de la humanidad si dejamos fuera un 10%? Es que la humanidad la formamos todas las personas, ¿no? Y luego también me pareció muy interesante otra reflexión que se ha hecho, que realmente cuando trabajamos con políticas para personas con discapacidad, realmente estamos trabajando para todas las personas, porque realmente muchas personas finalmente tendremos discapacidades, nos pasará eso, y muchas veces incluso utilizamos los servicios de las personas con discapacidad para nosotros mismos porque realmente son mejores, ¿no? Es el caso también de la, quizá la más especial es la cognitiva, ¿no, Óscar? Que la has explicado muy bien y que todos teníamos mucho interés en escucharte, porque sí que se diferencia un poco, ¿no? Y lo estuve discutiendo con Raquel en el café, que es verdad que, bueno, que muchas veces a lo mejor vas a esa síntesis, ¿no? Que tú comentabas muy bien, ¿no? Y que es la madre del cordero, claro, la síntesis. Para llegar a la síntesis, pues como diría un profesor o una profesora de filosofía, hay que leerle muy bien un texto, ¿no?, para llegar a la síntesis. Pero teniendo en cuenta esa especialidad, también creo que debemos de ir, de dirigirnos, como muy bien dijo Jesús también en su conferencia Marco, hacia un plan especial de accesibilidad, ¿no? Porque eso no simplificaría mucho, pero bueno, es cómo llegar a la síntesis, ¿no? ¿Cómo podemos llegar al plan especial de accesibilidad universal? Eso es a lo que tendríamos que tender y así no tendríamos esa dificultad que comentabas tú, Delche, de que luego os pongo, de que al final es una marea y un mareo de diferentes servicios para las diferentes accesibilidades y, como decía un compañero tuyo, Javier, en la mesa, es que yo quiero entrar por la misma puerta, ¿no? O sea, que todos podamos llegar a eso, que haya ese plan universal de accesibilidad, yo creo que sería el gran reto y es el camino que tenemos que adoptar con ciertas salvedades, obviamente, pero que es ahí, porque al final es que todas las personas nos valemos de las mismas herramientas, ¿no? Y que lo que vale para una persona discapacitada al final nos va a valer para todas las personas, ¿no? Finalmente. Bueno, con esto no quiero decir que haya resumido, pero bueno, sí que son, creo que, cuestiones que se han repetido a lo largo de estos días y que luego en esas magníficas presentaciones que habéis hecho las personas que trabajáis con sitios de patrimonio mundial, bueno, recordárnoslo y, bueno, espero que este encuentro, esperamos, el equipo, que doy las gracias y aprovecho para las gracias a mi equipo también, a María, a Laura, a Laura Reyes y, bueno, y a todos los que habéis estado aquí, a todas las personas que habéis participado y, por supuesto, a nuestras magníficas intérpretes, que anoche lo comentábamos con el equipo de Córdoba, que ha sido admirable como traducís. Y, aunque no entendemos el lenguaje de signos, la lengua de signos, que esperemos que sea manifestación representativa de patrimonio cultural inmaterial, porque es cultura, la verdad es que con la expresión que hacéis parece que os entendemos solo mirándoos, porque sois súper expresivas y, bueno, muchísimas gracias. Y con esto cerramos el encuentro, el encuentro aquí, pero el encuentro continúa después de comer. Y a las 3 y 25, por favor, estamos aquí, que Tatiana nos quiere mostrar esa plataforma virtual que espero que sirva de Tour for All para que personas como Javier la podáis disfrutar.